Lexus presenta en el salón del automóvil de Ginebra el nuevo subcompacto LX250H. El director de Lexus en España, Leo Carluccio, comenta las expectativas de este nuevo modelo. Es un salón de celebración para la marca Lexus por tres motivos fundamentales. En primer lugar, estamos celebrando los 30 años de la marca. Hemos nacido en el año 1989, irrumpiendo en el mercado norteamericano, así que celebramos en pocas semanas el 30 aniversario. En segundo lugar, vamos camino a nuestro séptimo año consecutivo de crecimiento orgánico, sostenido, con una red rentable, un negocio rentable para todos los jugadores, con lo cual es importante. Y en tercer lugar, estamos festejando y celebrando finalmente las primeras entregas, es la comercialización de nuestro nuevo compact SUV, el nuevo Lexus UX250H. Bueno, evidentemente es el modelo de gran expectativa. Hoy por hoy, nuestro best selling es el NX y creemos que a partir del año próximo, UX ocupará esa posición. Así que estimamos vender entre 4.000 y 5.000 unidades. Bueno, es un coche con un diseño súper atractivo, con todos los beneficios de la tecnología híbrida autorrecargable y que llega en un segmento en crecimiento, con lo cual las expectativas son muy altas. Bueno, creo que Lexus evidentemente ha sido pionera en la electrificación. Hemos comercializado nuestro primer coche eléctrico híbrido en el 2004. Hoy por hoy somos la única marca que presenta una gama 100% híbrida, autorrecargable, con 11 modelos, con lo cual hemos apostado hace tiempo por la electrificación y bueno, creo que nos ha dado buenos resultados y seguiremos apostando por esta tecnología. Si hablamos de Europa Occidental, el mercado español para Lexus es el segundo mercado en importancia en cuanto a volumen absoluto y en cuanto a participación de mercado o cuota. En Europa Occidental, España es el mercado donde Lexus tiene mejor cuota de penetración. Con lo cual queda un poco mal que lo diga yo, pero Lexus España para West Europe, para Europa Occidental, es el referente en cuanto a modelo de negocio, en cuanto a nuevas prácticas, en cuanto a programas pilotos. ¡Gracias! 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 La marca japonesa que celebra su 30 aniversario va en camino de su séptimo año consecutivo de crecimiento orgánico sostenido, convirtiéndose el mercado español en un referente para Lexus en cuanto a modelo de negocio, nuevas prácticas y programas pilotos. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.